Siempre... ¡Abra y mi amigo! ¿Quién? ¡Es rico! ¡Es súper rico! ¿Qué es el principito dijo? ¡Dibújame un conejete! ¡Opa! ¿Qué están haciendo, perdedores? Estamos leyendo el principito de Antoine Xanix ¡Súper rico! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fome, Pardelonji? Porque lo que se lleva ahora es mirar monitas piluchitas en los celulares ¿Y qué son las monitas piluchitas en celulares? Vela, te van a gustarte ¡No lo hagas, osito! ¡Puede ser peligrosa! ¡Déjame, conejito! ¡Qué malo me puede pasar! ¡Así se habla, osito! ¡Así se habla! ¡Ya! ¡Es rico! ¡Sico! ¡Sico! Gracias por ver el video.